Hola amigos, soy Luis Orbegoso de Incrementa, la sociedad gestora de fondos de inversión. En este vídeo vamos a ver una segunda revisión que le hemos hecho a la empresa CIDER Perú, una empresa muy conocida por todos. Es una empresa que nos agrada bastante por eso que la tenemos en cartera. Nos gusta justamente el tipo de gestión y cómo se va desempeñando en la empresa en estos últimos años. Y a consecuencia de la publicación de los estados financieros del segundo trimestre, procedemos a dar algunos alcances de manera breve para no ser extenso este vídeo sobre el desempeño de CIDER Perú. Asistimos a la segunda conferencia del año que llevó a cabo el señor Aldo Tape, que es el CEO de CIDER Perú, donde básicamente rescatamos dos cosas de esa conference call. Lo primero es que la empresa está proyectando un fuerte dinamismo de demanda en el sector construcción y minero. El sector construyó justamente porque la gente está teniendo liquidez a raíz del programa de reactiva Perú, donde la economía, en este caso los agentes económicos, han tenido mucha liquidez que el gobierno prestó a causa de la crisis sanitaria. Y esto ha llevado a que muchas personas, al tener liquidez, lo que prioricen es la construcción de sus casas, ampliaciones o edificaciones que generan un mayor consumo de acero. Y asimismo el tema minero, al tener una mayor producción por los altos costos o los altos precios internacionales de los metales, está conllevando a que también haya bastante consumo de acero en este sector. Otro aspecto resaltante también de esta conferencia fue de que CIDER Perú no tiene o no le presta mayor importancia a la coyuntura política. ¿Y esto por qué? Porque la estructura económica del país está todavía intacta. Esto de acá está generando que las empresas estén saliendo de la pandemia, estén generando ventas, estén generando efectivo, quizás todavía no a niveles pre-pandemia, pero digamos que están mucho mejor que el año pasado. Pero la coyuntura política afecta más a la bolsa de valores o a los inversionistas retail, que son los que se ponen nerviosos de una manera, digamos, más sensible. Pero eso todavía no repercute de manera directa a la estructura económica o a los fundamentos de las empresas, porque todavía no había ningún cambio aún. Entonces, de esta manera también nosotros vemos los negocios y tratamos de que los vaivenes políticos de corto plazo no influyan en nuestras decisiones, aunque a veces ejercen mucha presión emocional en muchos de nosotros cuando vemos las acciones caer. Y un aspecto importante también a resaltar es la utilidad neta del CIDER Perú. Esta evolución que ha tenido desde el año 2010 hasta este año que tenemos un estimado. Al cierre del segundo trimestre, la utilidad acumulada del CIDER Perú ha sido de 176 millones de soles, que lo cual proyecta o se prevé de que terminaría el año con una utilidad neta de entre 300 a 350 millones de soles. Esto se genera justamente por lo que ya mencionamos hace un rato, del gran dinamismo o la demanda que está viviendo en construcción y minería. Y justamente invita a que el valor fundamental de la empresa sea mayor actualmente, a pesar justamente de las caídas en los precios de las acciones en la bolsa de valores. Ahorita la acción de CIDER Perú está alrededor de un sol, con lo cual con los 888 millones de acciones que tiene en circulación da justamente un valor bursátil de 888 millones de soles. Pero considerando la utilidad neta que va a tener a fin de año, entre 300 a 350 millones es un PER menor a 3, cuando el PER histórico de los últimos 5 años de CIDER Perú ha sido de 6 veces su utilidad neta. Entonces de esta forma podemos ver de que habría una evidente subvaluación de esta empresa. Algo a destacar también en esta empresa CIDER Perú es su hoja de balance. Tenemos de que CIDER Perú ahorita lo más resaltante es de que tiene 890 millones de soles en inventarios, que son más o casi 3 veces al nivel de inventarios que tuvo al cierre del año pasado. ¿Y esto por qué? Lo deducimos de la siguiente manera. Si ya CIDER Perú a través de su CEO ha indicado de que hay un fuerte dinamismo y demanda en construcción y minería, y encima de que el precio de los minerales, de los metales, en eso también incluido el acero, está elevándose, entonces lo que hace suponer es de que ellos se han estoqueado, han hecho una sobreproducción para tener en stock una gran cantidad de productos a un determinado costo para que a futuro, que son los próximos meses, los próximos ejercicios, lo puedan vender a un mayor precio. Y más aún con el incremento del dólar. Entonces esto va a generar un mejor margen de ganancias en la empresa. Esto es una deducción lógica de la gestión que está haciendo CIDER Perú. Otro aspecto importante a resaltar es su nivel de pasivos y patrimonio. Su pasivos está alrededor de 41% y el grueso de esto es netamente cuentas a pagar a comerciales, más no tiene deuda financiera, lo cual es importante y vemos la buena salud financiera que tiene CIDER. Algo que anunció hace poco también CIDER Perú es la nueva disminución de capital. Va a pasar actualmente, esta es la segunda disminución de capital que tiene en los últimos 10 años. La primera la tuvo hace año y medio, donde pasaron de 1.228 millones de acciones a 888 millones de acciones que es en la actualidad. Y con esta disminución van a pasar a tener 700 millones de acciones. Esto no es más lo que deja ver es la buena gestión y el exceso de liquidez que está teniendo CIDER Perú y lo cual está retornando a sus accionistas. Para hacer este ejercicio de manera rápida y simple, simplemente a la cantidad de acciones que tienen le multiplican por este factor que ven en pantalla, subrayado en rojo y el resultado que obtengan va a ser el monto de dinero que van a recibir en su cuenta. Y también obviamente sus acciones van a disminuir en más de un 21%. La valorización que le damos a CIDER Perú desde nuestra perspectiva es de que si tiene una utilidad neta proyectada de 300 a 350 millones de soles y superpromeo de los últimos 5 años es de 6 veces la utilidad neta agarrando la utilidad neta proyectada del rango más bajo que es de 300 millones podemos deducir de que el valor fundamental de la empresa estaría de 1.800 millones en un examen conservador porque podría ser un poco más. Y este monto de 1.800 millones de soles dividido entre la cantidad actual de acciones en circulación que es 888 millones nos da un valor fundamental aproximadamente de 2 soles que podría ser justamente un poco más. Porque el valor fundamental nunca es exacto, siempre es un rango y creemos de que el valor fundamental de CIDER está entre 2 a 2 soles 50 aproximadamente que es justamente muy por encima al precio de mercado que tiene actualmente justamente por esta coyuntura de que si tuviéramos digamos unas condiciones más estables es casi seguro de que la acción de CIDER estaría seguramente por encima de 1.50 soles si es que no es más. Entonces amigos espero de que estos alcances les hayan servido para afinar sus criterios y poder justamente de repente intercambiar opiniones aquí tienen mis teléfonos, mi correo para poder justamente conversar o cualquier disertación que podamos tener. Hasta un nuevo video. Muchas gracias. Música 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 Música